El inigualable sabor del coñac nace de la armonía entre una tierra y una técnica ancestral. Esta tierra, que se extiende a ambos lados del Charente, es ideal para la vid. En ella reina un clima suave y oceánico. Los viticultores cuidan con esmero estas viñas que cubren los llanos y los cerros desde hace ya más de 15 siglos. El coñac, sin embargo, es más joven. Solo a partir del siglo XVII se puede hablar de su existencia y desde entonces se elabora siguiendo paso a paso el mismo ritual. En el siglo XVII, los viticultores tuvieron que destilar los vinos, cuya venta, en este periodo crítico de la historia, se hacía cada vez más difícil. Los aguardientes resultantes gozaron en muy poco tiempo de una gran fama en los países del norte de Europa, en los mismos que habían importado los vinos de Onís, de Saint-Ange y de Angoumois. Poco después se descubrió que la calidad de estos aguardientes mejoraba en toneles de roble, siendo este arte del envejecimiento lo que le dio al coñac sus cartas de nobleza. Hoy, los métodos de elaboración del coñac han evolucionado con la modernización de las técnicas, pero sigue respetándose en todo momento la tradición. La Oficina Nacional Interprofesional del Coñac, BNIC, surge de las necesidades y del deseo de todos los profesionales del coñac. Sus servicios tienen como misión aportar una ayuda eficaz a los profesionales en varios sectores. El control de los movimientos y de las edades del coñac, así como la expedición de certificados de edad y de origen. El estudio profundizado de los textos jurídicos que regulan el sector de los espirituosos en el mundo entero. La promoción de la imagen del producto, tanto en Francia como en el extranjero. La Estación Viticol, servicio técnico de esta organización, fue creada entre 1877 y 1890, durante la plaga de la filoxera, insecto parásito que destruyó la mayor parte de los viñedos de Chagante. Desde entonces, los plantones de vid se obtienen por injerto. La Oficina Nacional Interprofesional del Coñac, analiza y controla las cepas proporcionadas a los viticultores. Las cepas más cultivadas para la producción de coñac son la uñi blanc, la colombard y la folle blanche, que dan vinos blancos ácidos y de pocos grados. La zona geográfica de producción fue delimitada por decreto el 1 de mayo de 1909. Se divide en seis comarcas y los aguardientes de cada una de ellas presentan características propias. Así, los aguardientes de Grande Champagne y de Petite Champagne desarrollan un aroma de composición floral. Son aguardientes finos y ligeros. Los de las Borderie se distinguen por su marcado matiz violeta y envejecen con mayor rapidez que los de Grande y Petite Champagne. Zambois y Bonbois dan aguardientes en los que el sabor de fruta está más presente. Su aroma nos recuerda el olor de la uva prensada. En ellos se alían elegancia y suavidad. Los aguardientes de Bois Ordinaire tienen un sabor muy propio. La calidad de los vinos de destilación es primordial para la obtención de un buen aguardiente. Para ello, la vid se mima durante todo el año con el fin de conseguir una vendimia sana y una maduración óptima. La vendimia comienza a mediados de octubre. La reglamentación prohíbe el uso de la prensa sin interrupción, ya que el prensado de los racimos no debe realizarse de manera brusca. Las estructuras tradicionales de la vinificación admiten hoy nuevas tecnologías. Esa adaptación, indispensable, responde al afán de mejorar la calidad de los vinos. Una vez extraídos, los mostos fermentan en cubas y permanecerán en ellas hasta el momento de la destilación. La legislación vigente prohíbe terminantemente añadirles azúcar. La esencia de los nuevos aguardientes se forma a lo largo de estas fases de fermentación y de conservación. Los vinos blancos tienen un volumen alcohólico situado entre un 8 y un 10% y un nivel de acidez ideal para la destilación. El procedimiento de destilación de Charente para la elaboración de aguardientes de coñac obedece a unas reglas precisas y definidas por decreto. La capacidad total del alambique está limitada a 30 hectolitros y corresponde a 25 hectolitros de carga útil. La destilación debe hacerse a fuego libre. El gas es hoy la forma de energía más extendida. Dos destilaciones sucesivas son necesarias para obtener un aguardiente cuyo índice de alcoholimetría no debe sobrepasar el 72%. La destilación del vino permite obtener un aguardiente cuyo índice con un 27% o un 30% dependiendo de la graduación inicial del vino. Este cuyo índice pasa de nuevo a la caldera para una segunda destilación, la Bon Soff. Al principio de la Bon Soff, los primeros vapores, muy ricos en alcohol, suben a la montera, pasan por el cuello de cisne y se condensan en la cavidad refrigerante. La condensación de estos vapores recibe el nombre de cabezas. Luego se asiste a un empobrecimiento progresivo de los vapores de alcohol, a medida que emanan las diferentes partes. Las cabezas llevan los elementos más volátiles, a menudo nefastos para la calidad del aguardiente. Su volumen representa un 1 o un 2% de la carga de la caldera. El corazón contiene los elementos más nobles del aroma con sus proporciones ideales. Constituye el aguardiente propiamente dicho que será sometido a la acción del paso del tiempo. La segunda aparecen al final de la destilación. Son partes todavía ricas en alcohol, pero con componentes menos volátiles. Estas necesitan un reciclaje para que no enturbien la pureza del aguardiente. No obstante, pero siempre sobre la base del cuadro que acabamos de definir, pueden existir algunas diferencias entre las técnicas empleadas por las distintas casas. Esas particularidades le permiten a cada casa comercial conferir a sus aguardientes unas características propias que corresponden a los deseos de sus clientes. El envejecimiento de los aguardientes en toneles de roble es un fenómeno de gran complejidad. Dos figuras tienen especial relevancia en esta fase final de la elaboración del coñac, el tonelero y el maître de ché. El tonelero elige minuciosamente las maderas. La textura de los robles de los bosques de Allier o Troncet es de grano fino, mientras que la de los robles de Limusín es de grano grueso. Un aguardiente puede extraer hasta un 30% más de tanino en toneles de roble de grano grueso que en toneles de grano fino. Las tablas resultantes del corte de los troncos de roble, llamadas merin, se secan al aire libre. Tras tres años de secado y con un índice de higrometría de un 13%, los merin ya están listos para la fabricación de toneles. Con ello se elaborarán las vuelas. El calentamiento de los toneles durante la combadura es una operación delicada. La intensidad de la quema influye en el aroma de los aguardientes. Si la intensidad de la misma es grande, los aguardientes serán ricos en tanino y otros componentes propios de la madera. Antes de ser usado, cada tonel se pasa por agua hirviendo y se lava. El aguardiente recién elaborado se conserva durante un periodo que oscila entre los 8 y los 12 meses en un tonel nuevo, antes de pasar a otro más viejo, llamado tonel Hu, para evitar la aparición de un sabor amargo demasiado marcado. El aguardiente no sólo va a adueñarse de los elementos que constituyen la madera, sino que también va a transformar algunos de ellos, contribuyendo así a la elaboración progresiva del buqué del coñac envejecido. La duela deja pasar el oxígeno del aire, el cual va a provocar reacciones de oxidación en los componentes del aguardiente. Esta permite una lenta evaporación que favorece la concentración de los aromas y la intensidad del color de los aguardientes y conlleva, igualmente, una disminución progresiva en la graduación alcohólica. Esta evaporación, llamada la parte de los ángeles, representa cada año el equivalente a un 2 o un 3% del producto almacenado. La labor del maître de Ché consiste en vigilar la evolución de sus aguardientes, teniendo en cuenta sus orígenes, sus edades y la humedad de las bodegas. Estos diferentes criterios les confieren un carácter del que él se servirá a la hora de estudiar y llevar a cabo sus mezclas, última fase de la elaboración del coñac. Los coñac comercializados deben tener un volumen alcohólico de al menos un 40%. La reducción del índice de alcohólimetría se realiza añadiendoles agua destilada. Para que un coñac pueda ser comercializado, debe tener una edad mínima de dos años y medio. La denominación de venta viene determinada por la edad del aguardiente más joven, que forma parte del coñac. Gracias. 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 Gracias.